Hola, soy Belén y yo voy a recomendaros Sábanas Blancas en la azotea de Juan Antonio Pardo Vidal, que es un autor de aquí, de Almería, y este libro es el ganador de la séptima edición del Premio de Narrativa Infantil y Juvenil de la Diputación de Córdoba. Yo este libro lo recomendaría sobre todo a un público más jovenil que infantil, porque trata sobre todo a la adolescencia. Y a mí me ha encantado, de verdad que sí, me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho cómo escribe el autor, cómo se desarrolla la historia, y yo lo recomiendo un montón. Porque entre toda la literatura infantil y juvenil que he leído, esta es de mis favoritos y súper recomendables.